Buenos días, el título de nuestra investigación es la educación intercultural, un proceso de construcción para la paz en infancias invisibilizadas, a cargo de la estudiante Angie Lorena Sandoval, de la licenciatura en educación infantil, y la estudiante Cirla Joana Sánchez León, de la licenciatura en básica primaria del séptimo semestre de la Fundación Universitaria Uni Monserrati. Bueno, la población participante en la cual nosotros deseamos intervenir es en la Fundación Club Michín, de niños y niñas en procesos de restablecimiento de derechos de 6 a 12 años. Bueno, las condiciones por las cuales este contexto está inmerso en esta fundación es por algunas de las que voy a nombrar en este momento, algunas de las situaciones por violencia intrafamiliar, por consumo de sustancias psicoactivas, por condición de calle, por peligro, porque pronto alguno de sus padres se encuentra en condición carcelaria, entre otros, abuso sexual, otros por el tema de familias disfuncionales, por temas económicos, socioafectivos y demás. La pregunta de investigación es de qué manera contribuye la educación intercultural en la construcción para la paz de las infancias invisibilizadas que se encuentran en condición de restablecimiento de derechos. Buenos días, siguiendo con nuestra línea de investigación, vemos pertinente articularlo con la línea de investigación de desarrollo humano de la escuela de educación del programa de licenciación de la educación básica, ya que nos permite acercarnos y comprender un poco más cómo cada sujeto a partir de su identidad personal pues empieza a construirse desde esa diversidad del ser, del sentir, del pensar y del actuar en el mundo que lo rodea y a su vez también va construyendo desde la interacción con los demás. Es por ello que nosotros queremos de alguna u otra manera comprender y analizar las situaciones reales de los ámbitos y entornos educativos de la construcción para la paz. Nuestro enfoque en coherencia pues a nuestro paradigma es de investigación, escogimos el enfoque cualitativo, ya que nos permite profundizar en cualidades para la contribución en la construcción para la paz a partir de este ámbito educativo que estamos mencionando, que es un hogar de paso en donde los niños están en restablecimiento de derechos. De acuerdo, los propósitos de nuestro proyecto, el objetivo general es comprender de qué manera la educación intercultural contribuye a los procesos de construcción para la paz en infancias invisibilizadas. Los objetivos específicos son el primero caracterizar el contexto comprendiendo las condiciones en las que se encuentran inmersas estas infancias invisibilizadas. El siguiente es recopilar documentaciones según las perspectivas de los niños y niñas sobre la construcción de paz. El último es diseñar estrategias desde la educación intercultural que posibiliten la construcción de paz en las infancias invisibilizadas. Bueno, nuestros antecedentes están divididos en tres categorías. La primera es educación para la paz, educación intercultural e infancias invisibilizadas. Educación para la paz, desde el documento investigación para la paz, perspectiva de paz desde la primera infancia y sus agentes relacionales por la autora Estefanía Aristizábal Ramírez 2019. Ella menciona que la paz necesita sujetos que sean capaces de actuar y ser reconocidos constructores desde la escucha, el diálogo y el reconocimiento de su voz hacia la primera infancia. Ella hace un reconocimiento de que las infancias deben reconocerse por medio de su voz, es decir, que no sean esas infancias invisibilizadas, pero que claramente ella se enfoca mucho en el tema de crianza. En el tema de crianza todo el tema del vínculo afectivo es de la familia, la educación inicial, desde la socialización primaria, que eso hace parte de esa formación también de identidad de estas infancias y lo importante que es reconocer desde allí esa educación, desde educación para la paz, fomentando los valores, el tema de convivencia, el tema de resolución de conflictos, desde esos puntos, los cuales ella manifiesta desde este artículo. Nos vamos a la categoría de educación intercultural, que habla de la educación intercultural, el desafío de la unidad en la diversidad, de Doris Ortiz, Granja 2015. Habla que la interculturalidad debe tender al desarrollo integral de todas las capacidades y habilidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales, pero en el marco del respeto a las características particulares que los definen y se constituyen su identidad. Ella se enfoca también en esa diferencia, esa diversidad de los sujetos que hagan un diálogo en sí para un bien común. Es decir, que a pesar de la diferencia, de la diversidad desde su cultura, desde sus costumbres, desde su forma de pensar, de actuar, se haga un diálogo en fin de también tener más oportunidades de sus derechos en temas de valer cada uno de acuerdo a ese ser único que nos hace tan diferentes. Pero cómo se puede hacer un diálogo direccional, claro, que esté cede por ambas partes para poder tener una sana convivencia y igual tener una tolerancia en el entorno en el cual vive. Bueno, para nuestro tercer antecedente, desde nuestra categoría de infantes y invisibilizadas, tomamos como referencia el texto Lo visible e invisible de la diversidad en la educación infantil por Angélica María Barrero Pazas del 2016. Ella que nos hace una afirmación y dice que aportar perspectivas más amplias permitirá tratar a los niños y niñas desde miradas menos reduccionistas o estigmatizadas. Esto, ella que nos presenta un texto reflexivo, esto sea a partir de concepciones de diversidades, tanto educables infantiles, como de los procesos de aprendizaje en los niños y niñas en etapas de primera infancia, tipo acá en el país de Colombia. Ella nos da avances muy importantes en cuanto a la atención a la primera infancia, pero también nos menciona como el lado negativo de esta realidad que pues aqueja a Colombia y es que gran parte de esta población infantil pues se ha visto afectada por las condiciones de violencia, pobreza y abandono. Muchas veces vemos que no se toman a las infancias desde un todo general, abarcando sus necesidades, sus derechos y deberes, sino que se fragmentan y pues hay infancias en las cuales no son visibles y por lo tanto no podemos o digamos que los educadores infantiles no podemos llegar a estas porque hay un factor y es la invisibilización. De igual manera ya nos comprende ese niño heterogéneo, plural, sin tener que el ser humano hacer alguna distinción en condiciones ya sean físicas, sociales, económicas, culturales o pues también de su propio origen o identidad. Ella también nos menciona la importancia de ver esa diversidad y esa exclusión como una manera de visibilizar esos contextos educativos donde se pretende de alguna u otra manera llegar en pro del proceso de aprendizaje y también desarrollo integral de los niños y niñas en ámbitos escolares, en educación formal o no formal. Bueno, nuestros referentes teóricos de igual manera están desde estas categorías, educación para la paz, educación intercultural e infancias invisibilizadas. En educación para la paz, nuestro autor es Joan Galtung, desde el documento La geopolítica de la educación para la paz, del 2014, plantea la paz no es únicamente la ausencia de la guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. Bueno, desde este documento él nos hace una reflexión, una invitación a los maestros en fomentar espacios de este tema de esa toma de decisiones, de que estos estudiantes generen esa opinión crítica frente a las diferentes situaciones, bien sean políticas, económicas, sociales, que se dan en el entorno del mundo. Y nos hace también una invitación puntual, es a que los maestros hagamos investigaciones sobre educación para la paz de manera integral, es decir, que nos acerquemos a estos contextos que carecen de ciertas necesidades, bien como lo hablábamos inicialmente, de las condiciones en las cuales estaban estas infancias que muchas veces no son reconocidas si no tienen voz. Entonces, acercarnos, esa es la invitación que él hace casi toda su vida, se ha dedicado a hablar sobre educación para la paz, y se ha acercado a muchas poblaciones vulnerables para hacer ese reconocimiento y esa construcción de esas infancias, bien sea de la educación formal o no formal. Y desde nuestro proyecto estamos llegando a una población no tan convencional, no es formal, y desde allí queremos hacer realidad esa invitación que nos hace Joan Galton de hacer esa construcción para la paz desde esa educación integral que sirva para la vida de los estudiantes, que les pueda permitir hacer una buena toma de decisiones, un proyecto de vida que pueda suplir sus necesidades para poder vivir en un contexto determinado, de acuerdo, claramente desde su interculturalidad. Bueno, continuando con nuestro segundo referente teórico, nuestra categoría de educación intercultural, tenemos como referente a Katherine Walsh, con el texto de la interculturalidad en la educación del año 2005, ella que nos propone un modelo de intervención formal e informal, político, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso educativo, en orden a lograr la igualdad de oportunidades. Aquí también en el texto nos menciona que no solamente se habla de interculturalidad a partir de culturas indígenas afrodescendientes, sino que se tiene que visualizar esa interculturalidad desde una sociedad occidental, donde por medio de esta, estamos hablando de la igualdad, de la equidad, del respeto, de la tolerancia, y algunas prácticas o modelos culturales, como el hecho de ser, sentir, pensar y actuar en el mundo, pues que cada sujeto es diferente, y por ende actúa según sus prácticas culturales o sociales. Entonces, ella aquí también nos menciona que esta interculturalidad debe ser basada desde una comprensión y un entendimiento, el hecho de no juzgar por las experiencias o perspectivas que tenga cada ser humano, eso nos hace a nosotros distintos, y el poder compartir esas subjetividades también desde nuestro punto de vista. Bueno, aquí también ella nos menciona que no solamente la interculturalidad se basa en respetar, visibilizar, sino que también es aceptar al otro, conocerlo, adentrarse a esa cultura, y empezar a tejer relaciones donde se articulen también acciones sencillas desde la observación y la escucha. Entonces, esto más que nada nos compete a nosotros como educadores en tener esa escucha activa, esa capacidad también de lectura y observación, pues se basa en nuestros ojos y también en cómo nosotros, con nuestro cuerpo, nos podemos adentrar, y de una otra manera también generar un conocimiento recíproco como con estas comunidades o con estas personas que simplemente se han construido a partir de otras prácticas culturales. Igualmente, pues ella nos menciona que este camino no se hace de un día para el otro, sino es a partir de, es un proceso desde el acto educativo donde cada sujeto debe conocer y difundir en términos de equidad, de comprensión y respeto los procesos de enseñanza y aprendizaje en las infancias. Y también pues en las personas que rodean pues a esta población, como lo es la familia, la comunidad, y los mismos maestros, que muchas veces también nosotros solamente creemos ser partícipes dentro del contexto educativo, pero también llegamos a influir en la vida de esos estudiantes fuera de este contexto. Para nuestra tercera, nuestro tercer referente teórico de la categoría de infancias invisibilizadas, tenemos el texto de Beatriz Zapata Ospina, Ser niño entre lo visible e invisible, del 2012. Es de aquí, nos presenta que los niños existen, son seres que piensan, desean, sienten, no son objetos de las políticas a las cuales hay que satisfacer las necesidades, sino sujetos de estas, y el principal garante de los derechos es el Estado. Bueno, y aquí también nos hace como un recorrido histórico, en cuanto al hecho de la concepción de infancias, más o menos hace unos 50, 60 años, donde el niño se veía como un ser aislado, una persona que no servía para nada, un ser inservible. Después nos presentan el niño como ese niño adulto, donde entonces no veo sus derechos, pero sí, sus deberes. Entonces, en cuanto a qué tiene que aportar a la familia, en que si ya cumplió cierta cantidad de edad, entonces tiene que ir a trabajar, tiene que ayudar en los servicios de la casa, también económicamente. Y después nos presenta a ese niño ya como, como la comunidad o como la familia lo visibiliza, pero el Estado como que aún no llega a visibilizarlo desde las políticas públicas. Ella, pues aquí, ella nos presenta como ya el Estado, el país, entonces, y también pues las políticas públicas hacen un breve y completo reconocimiento de las infancias, donde reconocen también la participación de los niños, reconocen que son sujetos activos dentro de la sociedad, reconocen que hacen parte de esta, y por ende también nosotros, los adultos, la comunidad y los agentes también educativos, debemos hacerlos partícipes. Si bien nosotros desde el campo educativo hablamos que el índice es protagonista de nuestras experiencias, de nuestro, pues, de su proceso de aprendizaje, también debemos tomar en cuenta el rol y la participación de esta en la sociedad, porque muchas veces los visibilizamos dentro de la escuela, pero los invisibilizan fuera de ella. Entonces, es por ende también que hay veces también la familia tiene mucho poder en cuanto a que estos niños, pues, no se les cumplan sus derechos, que muchos están en restablecimiento de derechos, porque la familia piensa que estos niños, entonces, porque son niños menores de edad, no tienen algún actuar, algunos modos de pensar, y no hacen parte, pues, de la familia, de la misma sociedad. Entonces, una manera de reflexionar, de mirar desde otras perspectivas las infancias, y cómo nosotros, como agentes educadores, podemos intervenir en prueba de que estos niños se visibilicen desde cualquier contexto educativo. Listo. Bueno, la justificación, hay que tener muy en cuenta que tiene un por qué, un para qué, y cómo. Bueno, desde el por qué, consideramos pertinente intervenir en este tipo de contexto no formal, en donde se encuentran infancias invisibilizadas, con diversas condiciones de vulnerabilidad, las cuales, pues, mencionamos anteriormente. ¿Para qué? Por medio de la educación, en procesos de construcción para la paz, intervenir en posibles acciones o transformaciones en estas infancias. ¿Qué es lo que nosotros, desde nuestros objetivos, pues, deseamos de alguna manera implementar y, pues, hacer una acción, así sea pequeña, en función de estas infancias invisibilizadas, haciendo, pues, una conexión de esa construcción de paz que, pues, tanto deseamos y que tanto necesitamos en nuestro país? ¿Cómo? Diseñar y generar estrategias pedagógicas que den cuenta de la construcción de paz de estas infancias. Esta es la justificación de nuestro proyecto de investigación y estos son nuestros referentes teóricos. Bueno, muchas gracias, Antemano, por escucharnos, por tener este espacio para nosotros, que es muy grato desde nuestra formación en este ámbito de investigación. Agradecemos, Antemano, la experiencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.